Negativa, que no hay terreno. Por parte del gobierno regional. Así es, por parte del gobierno regional aquí, aquí está el documento. Lo firma el gerente general del GORE, indicándome que no existe terreno alguno de esa dimensión. Nos encontramos en el cementerio de la localidad de Ica con el presidente de la Beneficencia, José Luis Escate, quien nos ha informado que ha estado listo la mitad de la primera fase de la ejecución de los nichos para los iqueños. Escuchemos. José Luis, muy buenos días a ti y a toda la población de Ica. Sí, efectivamente, el día de hoy ya nos han hecho entrega de 420 nichos, los cuales se encuentran a espalda de nosotros, que están puestos a disposición de la población con el mismo precio de siempre, ¿no? Y recordarles también a la población de que la Beneficencia de Ica no le paga comisión alguna a ninguna agencia funeraria con la finalidad de que traigan a enterrar a sus deudos aquí, a este cementerio, como ya han venido haciéndolo en otros cementerios. ¿Cuántos nichos ya están listos? 420 tenemos en estos momentos. ¿Esto es una primera etapa de cuántos nichos que faltan para ejecutar? Esta es una primera etapa de 820 nichos, que es el primer avance de la obra, ¿no? Pero ya estamos sacando a concurso también la ampliación de estos nichos que vienen a ser 360 más, o sea, alrededor de más de 1.100 nichos van a estar puestos a disposición. ¿En cuánto tiempo estará lista la totalidad de los nichos? Esperemos, mira, el siguiente avance de la obra, los otros 420 nos nos entregan en 15 días. De acuerdo a los avances que se están dando para la licitación de los otros 360, yo calculo que a fines de julio debemos estar concretando el pabellón completo cerca de 1.200 nichos. Ya, había conversado anteriormente de otro cementerio que tenían que realizar porque aquí ya no hay espacio suficiente para construir más nichos. ¿Qué ha pasado con esto? Mira, efectivamente, desde el año 2019 se viene solicitando al gobierno regional, se vino solicitando un espacio, un terreno en la tierra prometida para hacer el nuevo cementerio general de Ica. Entonces ha pasado el año 2019, 2020 y 2021 y me respondieron. El 21 de mayo del 2021 me han dado la respuesta. ¿Cuál ha sido la respuesta? Negativa, que no hay terreno. Por parte del gobierno regional. Así es, por parte del gobierno regional aquí, aquí está el documento, lo firma el gerente general del GORE, indicándome que no existe terreno alguno de esa dimensión, pero sin embargo, dentro de los informes... ¿Hay alguna salvedad, alguna alternativa? Sí, había alternativas donde le indican que al respecto de ser necesario precisar que existe terreno del Estado, los mismos que son administrados por SBN y que se encuentran en el oeste de la ciudad de Ica, camino a la playa de Carguas, que por la extensión del terreno solicitado podría ser alternativa al respecto para hacer mayor precisión de su despacho, podría derivar el presente pedido al PRED. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos mismos han podido haberlo hecho. Han podido haber derivado la solicitud de la beneficencia al PRED para que nos puedan dar. Bueno... Aquí estás dilatando entonces el proceso de algo que es una necesidad ante la pandemia. Ya nos respondieron diciendo que no hay, aquí, en ese documento. Entonces, alternativa a eso, me he tomado la molestia de conversar con la alcaldesa, con la señora Inma Mejía, la cual también está muy preocupada por el tema de que se culmina prácticamente ya la vida de este cementerio de Saraja. Hemos ido a la tierra prometida con un mapa a ver los terrenos in situ de la municipalidad provincial, dentro de los cuales el día de hoy estoy ingresando esta solicitud a la municipalidad provincial con un expedientillo, también con unas coordenadas de GPS, para que nos puedan dar un terreno de 33.35 hectáreas en la tierra prometida, los cuales están libres, que son terrenos municipales. Entonces, yo hoy, el día de hoy lo presento, a más tardar a la una en la tarde, que pase por las áreas correspondientes para sus respectivos informes y después pueda llegar a una sesión de consejo y pueda ser aprobado y darlo en donación o sesión de uso. Lo importante es que ICA no se puede quedar sin cementerio, ¿no? Entonces, nosotros las autoridades que estamos presentes, estamos muy preocupados por esta situación y más aún sigo preocupado por esta denegatoria de parte del gobierno regional. ¿Qué le dice el gobernador por esta negativa? Bueno, en realidad lo firma el señor Álvaro Guamaní, el gerente general del gobierno regional, ¿no? Tengo la gracia de dirigirme a usted para saludarlo con realmente en atención al documento a la referida sobre su pedido de donación de terreno, habiendo hecho las indagaciones correspondientes, coordinaciones con la sugerencia de patrimonio del GORE ICA, se concluye que el gobierno regional de ICA no cuenta con un terreno registrado en el SINABIP que cumpla con las dimensiones que ustedes solicitan, caso por lo que no podemos brindar la atención a su requerimiento, lo que comunica a su despacho para conocimiento y fines pertinentes. O sea, no hay. Bien, muchísimas gracias. Esta es la información que tenemos hasta el momento con el presidente de la Beneficencia de ICA, José Luis Escate, quien nos explicaba que ha tenido una respuesta negativa por parte del gobierno regional porque se necesitan terrenos para construir más nichos, más aún ante esta pandemia. Esperemos que la municipalidad de ICA pueda tener una respuesta positiva y se pueda avanzar en esta región. Reporto para Ecotelevisión, Brigitte Herder.